hola qué tal amigos mi nombre es Joseph Cornejo estamos ubicados en el complejo deportivo Patricium X y hoy día vamos a mostrar cómo se hace el ejercicio en la máquina de press de pecho bueno esta máquina trabaja pectoral y tren superior brazos trabajamos fuerzas y la utilización espalda apoyada sentado correctamente manos apoyadas adelante y extensión y flexión bueno las recomendaciones en hombres son cuatro series de 15 repeticiones las mujeres tres series de 10 repeticiones y en adultos mayores son tres series de 8 repeticiones y las damas dos series de 8 repeticiones al término debemos elongar apoyando nuestra mano y girando nuestro cuerpo mantengo unos segundos y realizo el cambio bueno amigos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales rancagua es más deporte